Han pasado casi seis meses desde que el expresidente Donald Trump y su esposa Melania abandonaron la Casa Blanca para ir a su complejo de golf de Florida, Mar-a-Lago, al que Trump se refería con frecuencia como la Casa Blanca de Invierno, en su tiempo como el presidente número 45 de Estados Unidos. Aunque no es seguro cuánto tiempo pasa Melania allí con su esposo, cuando aparecen juntos, la pareja come de la forma más inusual. En su libro Landslide, The Final Days of the Trump Presidency, el autor Michael Wolff describe a la pareja comiendo con toda la elegancia de alguien que todavía podría estar a la cabeza del país. Parece que les encanta ser el centro de atención porque cenan en el centro del restaurante al aire libre de Mar-a-Lago, en una sección apartada para ser vistos y admirados por todos los demás. Wolff los describe como algo parecido a animales de zoológico, pero luego añadió, No, no, eso no es correcto. Son más como una pareja en su noche de bodas, cada noche se pasan la cena saludando a sus amigos y seguidores. Aunque Donald Trump fue residente de Nueva York la mayor parte de su vida, y nació y creció en el barrio neoyorquino de Queens, en el 2019 se mudó permanentemente a Florida, según The New York Times. Cuando despegó en el Air Force One el 20 de enero del 2021, se dirigió a Mar-a-Lago, en Florida, donde hubo cierta disputa sobre si podía vivir allí legalmente de forma permanente. En mayo del 2021, se determinó que sí podía quedarse. Mientras el ex presidente continúa su vida en su resort de golf, él y Melania entran al restaurante luego de que se llene casi por completo y entonces son recibidos entre aplausos. Pero CNN informó en abril del 2021 que hay algunas dudas sobre el tiempo que la ex primera dama pasa en el lugar donde vive su esposo. Una fuente dijo a CNN, Ella no está presente en Mar-a-Lago en absoluto. No se mezcla con la gente y rara vez interactúa con el personal de su esposo. Cuando se la ve, se toma los halagos al igual que su esposo al sentarse a comer, sonriendo mientras los invitados se ponen de pie y aplauden. Cuando Melania se sienta a comer, suele estar con sus padres, que tienen su propia suite personal en Mar-a-Lago. Melania suele cenar lenguado, siempre acompañado de una Coca-Cola Light sin hielo. Según informó CNN, su esposo también tiene una afición por la misma bebida y era famoso por tener un botón de Coca-Cola Light en su escritorio del despacho Oval. Trump solo tenía que apretarlo y el mayordomo le traía su bebida favorita. CNN también informó que Melania pasa gran parte del día en tratamientos de spa y pasa tiempo en su suite de habitaciones con su hijo, Barron. Ella mantiene su propio despacho y sus propios empleados, aunque no conserva ninguna función oficial como muchas ex primeras damas. Desde que los Trump fueron a Florida en enero, Donald ha estado viviendo la vida de muchos jubilados, que incluye jugar golf por la mañana, algo que hacía con frecuencia los fines de semana cuando era presidente en sus propios resorts de golf, según CNN. Sin embargo, él sigue intentando ser el centro de atención, mientras que una vez fue el presidente de Estados Unidos, que podía crear múltiples ciclos de noticias al día con sus tweets, así como una ex estrella de los realities que también pasó años llamando la atención de la prensa de Nueva York, ahora tiene sus cuentas de redes sociales suspendidas. En su lugar envía comunicados de prensa por correo electrónico, que igual acaban convirtiéndose en tweets de los periodistas. Algunos informan que además de esperar los aplausos en la cena, Trump encuentra atención de otras maneras, incluyendo apariciones en bodas y otros eventos especiales celebrados en su complejo, sorprendiendo a los invitados mientras posa para las fotos. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de The List sobre los Trump vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.